Mi primera impresión, nada más llegar a la universidad, al ver el ambiente de trabajo y el campus tan verde, tan bien cuidado, en medio del desierto, pensé, aquí hacen milagros. En el fondo, esa es la identidad cristiana de una universidad, el trabajo de un grupo de amigos, excelentes profesionales, que disfrutan haciendo que algo imposible se convierta en realidad. El fin prioritario no consiste en construir el propio prestigio, sino en lograr hallazgos intelectuales que sean de utilidad para otras personas. Así, fácilmente, la búsqueda en solitario deja paso al trabajo en equipo, para que la universidad se ubique en la frontera de la ciencia y esté en el origen de los cambios culturales y sociales. De hecho, avanzar con rigor en cualquier ámbito del saber constituye otro modo, aunque no sea tan inmediato, de ayudar a los más desfavorecidos. Queremos ayudar a desvelar la verdad que anida en la realidad. Un profesor es un buscador incansable de la verdad. Ser profesores es una vocación y, además, una ocasión de asombro continuo. Lo que nos mueve es el amor a la verdad y en esto seguiremos esforzándonos, procurando la mejor formación académica de nuestros profesores, alentando la investigación interdisciplinaria, buscando la internacionalización, siendo valientes en la innovación. Por eso, hemos de tener verdadera ilusión de hacer camino al andar, reinventando nuestro saber y fomentando novedosas investigaciones que enriquezcan la ciencia se cultivamos. No es, por tanto, el afán de éxito la razón última de la Universidad. Es el afán del servicio lo que nos mueve. Mejoramos competencias profesionales, ponemos la mejor infraestructura y tecnología que exige el medio, pero, principalmente, para servir mejor. Somos conscientes, asimismo, que en nuestra propuesta educativa, en palabras de San José María, no hay universidad propiamente en las escuelas donde, a la transmisión de los saberes, no se una la formación enteriza de las personalidades jóvenes. Enseñamos y formamos a la vez. Los años de experiencia nos confirman aquel acerto de los viejos profesores. Solo se aprende quien se ama. Queridos graduados que hoy reciben su título profesional, queridas familias y amigos que nos acompañan esta noche en la ceremonia de inauguración del año académico, signada por la celebración de los 50 años de la Universidad, deseo expresarles nuestro más profundo agradecimiento, nuestras felicitaciones y queremos compartir con ustedes la alegría propia de este acontecimiento. Y termino, ayudado de unos versos escritos por José Ramón de Dolarea, hace 50 años. La amistad esta noche ha venido a buscarnos. En la noche propicia queda un aire de abrazos. Aplausos. Nunca los hombres, nunca, como amigos y hermanos, han sido tan felices, han comprendido tanto. Declaro inaugurado el año académico 2019, año de nuestro 50º aniversario del inicio de clases. Aplausos. 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 Aplausos.